Bueno, pues, lamentablemente, lamentablemente aquí vemos las consecuencias de la falta de atención de la autoridad municipal. ¿Por qué de la autoridad municipal? Porque desde el trienio anterior se le ha estado solicitando a la presidencia municipal la atención para que ponga precisamente en este tramo los reductores de velocidad para prevenir precisamente este tipo de accidentes. Pero la irresponsabilidad y la falta de empatía de la autoridad municipal, pues, nos está causando esta serie lamentable de pérdidas y lesiones a los ciudadanos. ¿Hasta cuándo, presidente municipal, vas a prestar atención a las demandas que te hacemos como ciudadanos? Te hacemos responsable de todos y cada uno de los accidentes que pasen en este tramo y de las pérdidas de vidas y lesiones de los ciudadanos que por tu irresponsabilidad, por tu falta de atención, te están causando en esta parte. ¡Ya basta! Pon atención a la exigencia que te hacemos los ciudadanos.